LUCERO SE DESTAPA Y CONFIESA SU AMOR POR GUILLERMO CAPETILLO La artista mexicana reveló que lo amaba desde que tenía nueve años. En su canal de YouTube, a la cantante Lucero le ha dado por revelar secretos de su vida personal. Esta vez, hizo una confesión que ha dejado perplejos a sus fans. La querida actriz mexicana tiene 276 mil suscriptores en su sitio web de videos, y más de 2.5 millones de seguidores en Instagram. Contar anécdotas y recuerdos de su vida personal se ha vuelto una constante. Su público está siempre pendiente para conocer cada día más detalles de su pasado. En el segmento Lo que no sabías de mi pasado. Dinámica TVT, Lucero confesó que siempre estuvo enamorada del galán de televisión de la década de los 80, Guillermo Capetillo, con quien protagonizó la película Quisiera ser hombre. Lucero quedó flechada desde muy joven. La dinámica de la publicación en el canal de YouTube consiste en comentar un hecho del pasado, a partir de una fotografía. Luego de hablar de Chispita, delincuente soy de su álbum Lucerito, la actriz vio una imagen de la película, y entonces confesó sus sentimientos de ese entonces. Primero actuamos juntos Guillermo y yo, y después fuimos novios y toda la cosa. Me acuerdo muy bien, yo lo vi y decía es el más guapo del mundo, recordó la novia del empresario Michel Curie. Su amor por Capetillo surgió cuando ella apenas tenía nueve años de edad. Él salía en una telenovela que se llamaba Los ricos también lloran. Desde que tenía nueve años, yo lo vi en la tele y decía ese es mi novio, dijo la cantante. Desde que Lucero apareció en las pantallas de la televisión, el público la amó. Su encantadora personalidad y sus éxitos musicales la han llevado a conquistar los corazones de México y del mundo. La actriz, de 50 años de edad, fue esposa del también cantante Manuel Miljares, con quien tiene dos hijos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.